También allá en la zona de Guajuapan de León agarraron a un sujeto robando dentro de una casa. Los vecinos de la colonia aviación lo capturaron, lo golpearon, lo amarraron a un poste y amenazaban con lincharlo hasta que llegó la policía municipal al rescate. Le salió mal. Un presunto ladrón fue asegurado por vecinos en Guajuapan de León. Los hechos sucedieron a las 21 horas con 30 minutos cuando Javier N. regresaba a su domicilio que se ubica en la colonia aviación después de haber salido de su centro de trabajo. Al arribo a su casa, un hombre desconocido le salió a su paso e intentó robarle sus pertenencias de valor. En tanto, un vecino, al darse cuenta, lo apoyó. Los demás habitantes salieron de inmediato. Metros adelante, el maleante fue detenido. Intentó defenderse, golpeando a los vecinos quienes lo sometieron. Uno de los habitantes de la zona salió con un mecate y el presunto ladrón fue atado de manos. Enseguida fue amarrado a un poste para evitar que escapara, ya que fue reconocido como quien ha cometido varios delitos en la colonia. Elementos de la Policía Municipal de Guajuapan de León arribaron al lugar y dialogaron con los vecinos para que les entregaran al detenido y evitar así que fuera linchado. Fue trasladado ante el juez calificador en turno para iniciar con el proceso. Lo entregaron a la Policía Municipal amarrado con el mecate, golpeado y semidesnudo. Se desconoce si hubo denuncia, pero un hecho es que a este sujeto no le darán ganas de volver a asaltar en ese lugar. Para las Noticias N+, Héctor Rangel.